El Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa resolvió que es posible continuar con la construcción de la línea 7 del Metrobús sobre la avenida Paseo de la Reforma, esto al obtener las autoridades de la Ciudad de México el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, documento que faltaba para regularizar la obra. En el Diario Oficial de la Federación se dio a conocer el Manual de Organización específico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, cuyo objetivo es contar con un ordenamiento que brinde certeza y promueva prácticas que garanticen su aplicación, conforme a la estructura orgánica autorizada, los objetivos y funciones. También en el Diario Oficial el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo por el que se crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, cuya residencia será en el municipio de Almoloya de Juárez. Este es el segundo de dos centros de justicia que operarán en el Estado de acuerdo al Plan Maestro de Implementación de la Reforma Penal, aprobado en mayo de 2013. La Secretaría de Gobernación publicó la Declaratoria de Desastre Natural por Lluvias Severas, que afectaron entre el 11 y el 14 de junio a 48 municipios de Oaxaca. De esta forma se podrá hacer uso de los recursos del Fondo de Desastres Naturales para asistir a la población afectada.